Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y tengo el placer de anunciaros un nuevo juego confirmado de la todavía no anunciada Nintendo NX Juegazo como Dragon Quest XI, que confirma su lanzamiento también para Nintendo NX, los responsables del juego Anuncian su lanzamiento para Nintendo NX, ratificando las palabras de Yuhi, Hori, que sucedieron el pasado mes de octubre Durante una entrevista, bueno, donde la propia Square Enix, bueno, preferiría en su momento ser más cautelosa De asegurar que se estaba considerando ahora, según recoge Hematsu, parece que los responsables del título Bueno, parece no, es confirmado 100% que el juego verá la luz en Japón antes del 27 de mayo de 2017 Y han confirmado finalmente su salida a la venta en la nueva consola de Nintendo Que se suma a Playstation 4 y Nintendo 3DS como plataformas de salida, ¿no? Los usuarios, por tanto, podrán también vivir esta nueva aventura en la máquina, supuesta máquina híbrida de la compañía japonesa Recordemos que cabe recordar que el lanzamiento debería lanzarse simultáneamente para evitar spoilers entre los usuarios de ambas plataformas Por lo tanto, veremos si Nintendo NX cumple también este requisito Y se supone que debería de salir antes del 27 de mayo del 2017 Así que veremos, veremos, vamos a ver, se supone que en marzo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Como siempre, informando a la última en esta ocasión, un nuevo juego confirmado para la plataforma Nintendo NX Hasta la próxima, chao